Con la inauguración de la Biblioteca Móvil, la UNA a través del CENIDA, Extensión Cultural y el Grupo Literario Carebarro, celebraron el Día Nacional del Bibliotecario. Es un programa que va a estar coordinado por estudiantes y hay una serie de actividades de este proyecto. Una es organizar una biblioteca móvil, automatizada, pero que también los libros puedan llegar al internado, que los libros también puedan venir al CENIDA. Son libros de literatura que despierten la motivación de los estudiantes. Esta biblioteca móvil tiene como objetivo fomentar la escritura y la lectura en los estudiantes de esta alma mater. Es abrir un espacio a los estudiantes para que se vayan enamorando de la literatura. Te ofrecemos diferentes textos como cuentos, poesía, novela. Es romper los estigmas y los prejuicios que existen en la lectura y crear hábitos que realmente se acoplen al modo de vida y a las nuevas tendencias que existen en los jóvenes, porque tenemos que tomar eso en cuenta. Una expoliteratura también formó parte del Día Nacional del Bibliotecario, celebrado el pasado 8 de noviembre. ¡Gracias!